¡Suscríbete! 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 Lo lleva ahí con esa balanza de movimientos Se posiciona De pie con al nuevo titan Acaba de presionar a su mismo oponente No sabe lo que está haciendo Derriba a su oponente Lo trata de parar Busca una vez más También hace lo mismo, el mismo giro Creo que los dos tienen buena gravedad Vamos a ver a que va a suceder mientras tanto Brinca por encima de su oponente Esquiva los golpes Vemos como descarita el cielo Busca el Engancha hacia la lona Yo al mismo giro Oye, oye mis możliamos Daniels, estamos iniciando con esta lucha Bastante rápida, ahí estamos viendo Cómo se lleva con esa mortal hacia atrás Inicia el conteo tan solo, número uno Rápidamente están llegando Las acciones, el giro, lo está tomando Así es como tan solo le está cambiando la jugada Lo cambió directamente Se levantó una vez más, llegó con esa patada Blanca, pero no, así es como tan solo Se acaban de impresionar El público aplaude Oye, oye, creo que ambos han venido Muy abstutos, han llegado nada más y menos Pues en condiciones de mostrar A su oponente, quién es mejor Sobre el ring, buscamos el El mismo relevo para el mismo colorado Está ingresando este colorado Este luchador independiente Para enfrentar al mismo Rey Águila Hombres que saben manejar bien La lucha aérea, estamos viendo Cómo ambos están tratando de Verse, saludarse, el respeto ante todo Eso es el caballerismo Entre ambos luchadores Así es, me ven José Daniels, el caballerismo Ante todo, así es como estamos Iniciando con estas acciones Ve como colorado está levantando A Rey Águila, Rey Águila Lo está llevando con ese enganche Le está aplicando la misma dosis ¿Por qué no? Si tú lo puedes hacer Yo también Ve como lo acabo de llevar Así es como lo está llevando De lado a lado Ve, va directamente hacia las cuerdas Lo está elevando Y así es como lo lleva una vez más Con ese tercer enganche Oye, movimientos muy peligrosos Que están manejando Obstruyendo el paso El mismo Rey Águila El mismo El colorado Mientras tanto Vamos a ver Cómo va a tratar De evadir el movimiento De Rey Águila Mientras tanto Lo llevas a la hora ¡Oh! ¡Qué tremendo golpe de mentes! ¿Qué ha hecho? Viene el mismo giro también Está tratando de castigar El antebrazo Del mismo nuevo dictamen Ahí lo lleva con ese balance Búscala una vez más La salida de movimiento Figura 4 Está buscando Ahora sí ¿Qué castigo está haciendo? Hacia Lona Puente Olímpico Ese Puente Olímpico Que lo impresiona 1, 2, dice 3 Ahí estamos viendo Cómo Estos luchadores El giro y el colorado Se están llevando Esta caída Así es mi buen José Daniels Cómo Hipócrita El que está impartiendo justicia En esta lucha Levanta sus puños En símbolo En símbolo de victoria De esta primera caída Oye una primera caída Que hemos visto muy rápida Bastante Creo que ambos Han venido con demasiada energía Pero vamos a ver Inmediatamente Vamos con la segunda caída De esta lucha Así es como Lo están dando a conocer Nuestros compañeros Anunciadores Tú y Junior Vamos a ver Cómo lo busca Con ese tremendo golpe Lo trata de eliminar Ahí Buscando Oh Tremenda decodificadora Con ambas piernas Lo castigan No Rey Águila Mi buen José Daniels Que dice 1 Dice 2 Pero nada Porque No Titán Acaba de ingresar Al cuadrilátero Acaba de interrumpir Ese conteo Les está quejando Con el mismo hipócrita Pero error Así es como tan solo Colorado Lo acaba de atacar Por la espalda Estos dos hombres Van directamente Hacia Nuevo Titán Nuevo Titán No le queda de otra De sufrir De aguantar Lo que va a pasar A continuación Vean como tan solo Está respondiendo Bastante bien No se lo esperaban Lo le está levantando Saca de bandera ¡Atención! ¡Cómo pasa por él! Lo acaba de derribar Se está preparando ¡Viene! Apunta Y lo acaba de golpear Oye, oye Buscaba la salida El Nuevo Titán Pero creo que no la encontró Vemos como El giro de Colorado ¡Rey Águila! Una tremenda Trampa Y Nuevo Titán Ha llegado a la salvación Del mismo Rey Águila Del mismo Nuevo Titán Mientras tanto El mismo Colorado Está tratando De castigar Al mismo Rey Águila Y vamos a ver ¿Qué va a pasar? Lo están llevando De esquina Están tratando De atraparlo ahí Así es Como lo están atrapando Le están metiendo presión Lo tienen Ahí En el esquinero José Áñez Así es Como tan solo Lo están llevando De costa a costa De esquina a esquina Rápidamente Se acaba de comer El esquinero Llega con estas tijeras Lo está sacando Al cuadrilátero Patada blanca Que se acaba de equivocar ¡Atención! ¡No! Titán llega con esa plancha cruzada Así es Como tan solo El giro Se levanta una vez más Esto está impresionante Patada directa al estómago Al abdomen Lo levantan Al estilo de bombero Mutuamente Se preparan Y los dejan caer Porque va a venir Atención Va a venir vuelo Oye, oye Mira lo mala combinación ¿Qué está haciendo? ¡Mortal! ¿Qué está haciendo? ¡Rey Águila! ¿Qué está haciendo? Impresionante Impresionante José Áñez Uno Dos Número tres Ahí lo tiene Segunda caída Bastante rápida Como la anterior Pero ahí estamos viendo Como Fuerza GDL Se está llevando Esta segunda caída Segunda caída Que se ha levantado Muy rápida Mientras tanto Vemos cómo están tratando Pues estos Estos luchadores Que hemos visto Que están tratando Jugar con los egos Vamos con la tercera caída Muy rápidamente Esta noche Así es Así es Vamos a pasar con la tercera caída Empezando con las acciones Rápidamente Estamos viendo Cómo lo están recibiendo Con esos lazos Estamos viendo Que lo están Pasando De lado a lado Una vez más Directamente Se deja caer Ahí estamos viendo Cómo En compañía De nuevo Titán Le acaba de ayudar Se estaba sujetando A las cuerdas Pero no Acaba de salir De ahí Lo acaban de sacar Como si fuera Gato encerrado Y interrumpen Ese conteo Ahí estamos viendo Cómo Fuerza GDL Está dominando Arriba del cuadrilátero Oye, oye Creo que han atrapado Al mismo colorado Parece que Vamos a ver Cómo lo lleva entre las cuerdas Resorteo entre las cuerdas Busca la moralla Lo encontró Creo que no fue un mustuto No lo encontró De morallas Creo que Lo dejaron muy chiego Al mismo colorado Lo van a hacer Brincar entre el trampolín Entre las cuerdas Tremendos Zancadillas Que le pone El mismo No, Titán Está buscando Esa mortal Doble castigo Ven nomás Atrás de la misma espalda Ven nomás Ven nomás Mi buen hijos Daniel Ahí estamos viendo Cómo Lo están empujando Lo están sacando Del cuadrilátero Acaban de chocar Esas palmas Ahora sí Al parecer Están amenazando Con hacer algo Pero espera Al parecer El mismo giro Y el colorado Como que le está sobando Como que le está pidiendo Tiempo No sé Qué es lo que está sucediendo Ahí estamos viendo Cómo están Esos acercamientos Al parecer Está llorando Qué es lo que sucede Sí, sí, sí Creo que Le han lastimado La cresta Pues nada más y menos Al mismo colorado Una de las emisionadas Que se estaba poniendo La máscara De qué monito Así es Se estaba poniendo La máscara Ahora sí Muy, muy observador José Daniels Creí que no te habías dado Ni siquiera cuenta Pero ahora sí Mi buen José Daniels Estamos viendo Cómo está llegando Nuevo Titán Está retando Al giro Ahora sí Se viene lo bueno Vamos a ver Quién gana Quién pierde En esta lucha Nuevo Titán Está llegando Con esa agilidad Ahí estamos viendo Que va directamente Hacia las cuerdas Se deslizan las espaldas ¿Por qué no? Ahora sí Ve como tan solo Lo está raqueteando Lo recibe con esa patada Segunda patada Directo hacia las mismas costillas Va hacia el esquinero Resortea Utiliza las cuerdas A su favor Con ese enganche Ha tratado de De evadir Los movimientos Del mismo giro Y ahí llega El nuevo colorado Está brincando Por encima De su oponente Vemos cómo salta Por encima Ese túnel Tan hermoso Que acaba de ser Moditán Lo trata de resortear Entre las cuerdas Busca ese pase Vamos a ver Cómo lo busca Con esas pinzas De la lona Esas pinzas Que no se lo esperaba Está ahí ingresando Rey Águila Se va a enfrentar Contra el colorado Ahí estamos viendo Cómo el público Está gritando Lo llega Rápidamente Con esa tacleada Plancha Ahora sí Está utilizando Las cuerdas La agilidad Que se carga Este muchacho Rey Águila Escalerita al cielo Lo recibe Con esa semi plancha Sí creo que sí Esa plancha Que ha llegado Con esas pinzas Hacia afuera Lo ha sacado Con una facilidad Entre la tercera La segunda cuerda Rey Águila Listo para volar Pero creo que ha llegado La invasión Del mismo giro Brinca por encima De su oponente Mientras tanto Está buscando Escalerita al cielo Lo busca con ese enganche El mismo Hikirikiaga El del mismo giro Está buscando El balanza De la lucha Esos tres cuartos Que está haciendo El mismo giro Y busca una vez Ni más Inmediatamente La salida De los movimientos Vemos cómo hace Movimientos Con enganches De la lona Esos movimientos Que ahora sí Se quedó Con el ojo cuadrado Rey Águila Al parecer Hasta le dolió La espalda Y no Titán Colorado Están amenazando Con adentrarse Con meterse A la lucha El primero A meterse Es el colorado Ahora sí Que está esperando Su compañero Está esperando Ah no Titán Ahí estamos viendo Rápidamente Con las acciones Que lo están llevando Con ese saque de bandera Oye lo han sacado Lo han sacado Cuidadito Van a volar Hoy Creo que es imposible Lo que acaban de hacer Pero creo que Aquí con ese top Cuidado 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 Josañez Ahora sí Se acaba de llevar Con ese top Entre segunda y tercera El público Solamente se quita De las sillas Las sillas Acaban de ser Arrolladas Por estos jóvenes Ahí estamos viendo Cómo Después de lo sucedido Se están levantando Una vez más Se están levantando Están en pie Otra vez Están tratando De regresar Al cuadrilátero El control Del mismo Hipócrita Es muy rápido Vamos Como Rey Ángela En el filo Al cuadrilátero Se están golpeando Toma y daca Toma y daca Vemos Como lo reciben Con esa patada Se tambalea Al mismo colorado Y lo destruyen Ahí En el mismo En el mismo Costa del cuadrilátero Ahí en el mismo Filo del cuadrilátero Y estamos viendo Cómo Se están retando Una vez más Al parecer Van a volar Y lo están haciendo Una vez más Con esos topes Estamos escuchando Claramente Es muy satisfactorio Que los aficionados Reconozcan Y gritan Una y otra vez Esto es lucha Oye tanta emoción Que estaba escuchando En una oración Esto es lucha Esto es lucha Creo que han Levantado la emoción Esta misma noche Tonight Donde vemos Como el mismo giro Y el colorado Nuevo titán Rey Ángela Al parecer Puede ser que al final Se pueden llevar Pues un poquito De dinero De los aficionados Que están viendo Esta buena lucha Busca una vez más Con ese tremendo lazo Que lo lleva Celona Hace lo mismo también Creo que Este es un espejo O el mismo espejo Del mismo nuevo titán Y del mismo giro Vemos cómo Se están obstruyendo Cómo están haciendo Lo mismo ¡Oh! ¡Ve! 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 Rápidamente Están ingresando Estos hombres Ve cómo llega Con esas patadas En cascada Ahora sí Que giro Estos luchadores Se encuentran bastante Cansados Va a iniciar directamente El conteo hipócrita Número uno Número dos Si no se va a llegar Un empate Recuerden Y ahí estamos viendo Cómo continúa Este conteo Está continuando El conteo El giro Está tratando De percatarse Lo sucedido Están conmocionados A los cuatro luchadores Están muy cansados Sudando el sudor de gota Eso es un sudor De lágrima Para ellos El cansancio Se les ve Pero tienen la mejor energía Que están demostrando La energía Vamos a ver Cómo se topan Gran esquema Que estamos viendo Lo lleva Ahí esa lona Oye Lo lleva Bombazo También Bombazo Que lo sacan Y llevar Uno Dos Y dice Tres 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 Empate Rey Águila Y el giro Si, si, si Es Que, que, que Cómo Que, que Quiere que haga No, no, no Esto no puede ser Jos Daniels Esto es imposible Creo que las fuerzas Han sido demasiadas La energía Esto va a quedar Entre el giro Y el mismo Rey Águila Vemos cómo se van a empatir Y van a tratar Desempatar Esta lucha Está buscando La tapatía Así recordándolo Como el rayo de Jalisco Que hacía Esta tapatía Tan hermosa Mira nomás Cómo hace ese recuerdo El Rey Águila Ve cómo lo está llevando Oye, oye Espera Son espaldas Los dos No, 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 no No me lo puedo creer Jos Daniels No me lo puedo creer Jos Daniels Aquí no hay ningún Desempate Esto es un empate Están declarando Que el desempate Se vuelve a convertir En empate Y creo que hoy Estamos viendo Cómo Estos Ambos equipos Demostraron La capacidad Y creo que Los avisiones Están gritando Revancha Revancha O el desempate Y cómo le levanta la mano A Rey Águila Y también Al Colorado Que parece que No están convencidos Con lo sucedido De esta misma noche Creo que ambos Pues tienen su propia opinión Cada quien opina Lo que Lo que quieren Así es En unos instantes más Vamos a escuchar Algunas palabras De estos luchadores Si en todo caso Quieren decir Antes de bajarse Del cuadrilátero Pero vemos Cómo los están recibiendo Dando una moneda más Un billete más No se cagan conformes Con lo que acaban de pagar Sino que Van a dar más De su bolsillo Regritando una y otra vez Esto es lucha Y pues bueno Mi buen Jos Daniels Esto no se puede quedar así Yo exijo Exijo una caída más En este preciso momento Yo también la exijo Que la vuelvo a exigir Querida Valda Me he quedado Con un buen sabor De boca Creo que es un agradecimiento Para estos profesionales El arte de la lucha libre Que aquí se ve Pues nada más y menos Pues la técnica La pasión Y qué más Aquí se ve El amor De la lucha libre Como estos luchadores Que lo han demostrado Esta misma noche Muy buen Jos Daniels Ahí estamos viendo Rápidamente Cómo El público Los está recibiendo Muy pero muy bien Estas luchas Recordando Que no se viven Todos los días Estas luchas No se disfrutan Así como aquí En Arena Guadalajara Y hoy En este pequeño espacio Recuerden A vernos a compartir A dejar su like Y ya se la saben Aquí en Lucha Libre CL11 Conéctate con lo nuevo Para disfrutar De lo mejor De Guadalajara Y sus alrededores Oye al parecer Tenemos reacciones Vamos con las reacciones ¡Gracias! 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 Por esto, me dicen a gente conmigo, por eso, eso que el pueblo es de mí, me son tanto, me son tanto y me alegro también con eso, así que, por eso, si no me dicen a gente con la derecha, porque me dicen. ¿Cómo es que sea? ¡Juca a la carilla, acá! ¡Juca a la carilla, acá! Ven en la, voy a contar, ha hecho reconocer que son un buen rechadero, la verdad, es que estoy a mí, de los jugos en la barra, fíjate, que estáis bien. tanto que como ustedes, como la gente, como nosotros, queremos una derracha. Yo que sí, lo pego. ¡Lucha extremas! ¡Lucha extremas! ¡Lucha extremas! ¡Lucha extremas! ¡Lucha extremas! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lle! ¡Lle! ¡Aquí! 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 ¡Ben average. ¡Ben average! ¡Ben average! ¡Ben average. Los�gos están en la tienda. ¡Bena es хочу orgullosos! ¡Viva! 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 Acercaríamos la caída, pero no quedamos en esa cama, porque así no lo queremos ganar. Seleccionar y perfurar, que se recuperen y hacer la lucha bien. ¡Vas que ganar! 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 Veo ese genente... ¡Ves! ¡Esto a ese genente de gancha! ¡Ven a un pack! ¿Ven a que se consigue? ¡No lo aceptamos! ¡Boa! ¡Felicido, Baja! ¡No salía mal, guacha! ¡¿Qué hizo? ¡Gracias! ¡Gracias!